El día 4 de diciembre del año 2013 me tocó vivir el rescate más difícil y el más importante de mi carrera. Se dio el naufragio de la embarcación del velero La Rosa Salvaje, donde sus dos tripulantes de origen canadiense quedaron a la deriva en horas de la noche. En ese momento yo me encontraba desempeñando funciones como jefe de la estación aérea Comodoro Rivadavia y como comandante de helicóptero Dauphine. En aquel momento yo era comandante de un avión, de un avión de patrulla marítima. Recibimos la alerta en la estación aérea Comodoro Rivadavia de que se había activado una radio baliza de emergencia cerca de la costa del mar Argentino en agua de Chubut. El día 4 de diciembre del año 2013 me encontraba desempeñando como jefe de la estación de salvamento, incendio y protección ambiental de la prefectura Comodoro Rivadavia. Durante el llamado de emergencia se vivió mucha incertidumbre, ya que en ese momento no teníamos un dato preciso sobre qué tipo de buque se trataba, cantidad de personas en emergencia. Teníamos una tormenta que estaba asolando toda la zona del Golfo San Jorge, para lo cual lo primero que teníamos que nosotros pensar era en tratar de lograr asistir a esas personas que estaban al borde del naufragio. Alistamos la aeronave, empezamos a recabar información meteorológica, empezamos a comunicarnos en el canal internacional de emergencia, el canal 16. Escuchamos una persona en una mezcla de español e inglés que decía llamarse Pedro y que necesitaba ayuda y asistencia. Le expliqué que el velero se iba a hundir en unos 10 minutos. El piloto dijo, no te preocupes, viene un helicóptero. En todo ese momento ya el equipo se iba preparando, los nadadores iban poniendo sus trajes, el mecánico iba revisando todo el equipamiento que podía llegar a utilizar en la aeronave y que todo esté acorde a la emergencia. Los nadadores de rescate, en cuanto nos pusimos en apresto, nos fuimos hacia el helicóptero a esperar la orden de salida. También en la zona se encontraba navegando, a unas 50 millas de distancia, un buque tanque. Tomé la decisión de comunicarme con uno de ellos, le solicitamos que prenda todas sus luces de cubierta, de manera de darle alguna referencia al helicóptero. Toda la maniobra se desarrolló en conjunto, porque el avión no solo localizó a la embarcación en la posición correcta, sino también mantenía una comunicación fluida con el buque tanque, con nosotros y con la estación costera. Por el intercomunicador escucho al comandante del avión que pasan algunas posiciones, por lo que decidimos comenzar un descenso que nos llevó casi al nivel del mar. Comienza a descender el helicóptero y no teníamos visualización con el buque en emergencia. Y en ese momento prende la luz de aterrizaje y nos encontramos con niebla en el lugar. Una vez que se aproximan, me informan que el velero se había hundido, por lo que las dos personas estaban en el agua. La embarcación se hundió en cuestión de minutos y lo único que quedaba era actuar lo más rápido posible. En ese momento se decide que el ayudante Morales descienda para el primer rescate. Comienzo a descender por el gancho de la grúa y empiezo a nadar y a romper olas. Puedo dar con uno de los náufragos que estaba abatido. Lo agarro, lo aseguro y doy la señal de izado. Las maniobras eran realmente difíciles. Dejar estático el helicóptero en un lugar sin perder las víctimas era muy complicado. Una vez rescatada la primera persona, procedo a descender yo del helicóptero y proceder con el segundo rescate. Pudieron rescatar al segundo y ambos emprendimos el regreso al continente. Una vez arribado a la estación aérea, las víctimas fueron asistidas por el personal de salud. Llegaron hasta acá hipotérmicos, los recibió el médico de guardia de ayer a la noche. Por ahora están bien, están estables y se pueden ir de alto. El barco, último momento. Se unió. Y el helicóptero puede vernos. Y los dos hombres. Una por mi miedo y otra por mí. ¿Estás emocionado? La prefectura ha salvado nuestras vidas. Así que estoy muy apreciado a estos hombres. Han transcurrido 10 años de ese momento. Por suerte, gracias a la capacidad y al trabajo en equipo, logramos que la situación se pudiera realizar. Todo gracias a nuestra gente, al gran equipo de trabajo, fuimos premiados en España por la Unión Europea de Nadadores de Rescate y al valor excepcional en el mar por la organización marítima internacional. Si bien ya habíamos participado y todos teníamos experiencia en operaciones de rescate, nunca había sucedido una experiencia de este tipo. Esta misión fue la más difícil. De mi carrera como nadador de rescate, salvar una vida es una gran satisfacción que produce un sentimiento inigualable. Continúo en comunicación con los asistidos, en el cual siempre están en agradecimiento con la Prefectura Naval Argentina. Gracias a todos los involucrados en la herórica operación de rescate. Love you guys. Thank you so much. And thanks for being part every December the 4th. I always get a birthday wish, which is really not my birthday, but it's my rebirth day.